Música Hoy es miércoles 14 de diciembre del año 2022 ¿Cómo llama tu papá? Simón ¿Está vivo? Pues que yo sepa sí Ah, no, no, entonces un momentico, eso no es su papá Eso es su espermatozoide Bueno, pues sí, se fue cuando yo tenía 11 años Y no he sabido de él, yo supongo que está vivo Entonces no es el papá Es un desconocido que estuvo con tu mamá un rato Pero papá es el que apapacha El que mima, el que pregunta por la hija, el que la abraza El que la lleva a comer helado es la michoacana Entonces, ¿qué pongo? ¿Qué es el papá? Nada No, 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 eso no lo pongamos Se fue cuando yo tenía 11 años ¿Quién es tu mamá? Noemi ¿Vive? Sí ¿Con quién vives tú? Vivo con mi esposo y nuestros dos hijos A nuestros, muy correcto ¿Cómo llaman tu esposo sin apellido? David ¿Cómo llaman tus hijos? Saúl y Ruth ¿Cuántos años tienes, Saúl? Los dos canciones tienen 5 años ¿Y hoy hay que estar dispuesta a cambiar? Pues no, si me alcanza la vida para cambiar Sí, si alcanza, si alcanza Imposible que 45 años que le faltan no alcancen Bueno, bueno, anoté todo Pues primero, mi fobia a las ratas y ratones ¿Mi? Mi fobia, eso ya Tengo fobia La fobia a las ratas y ratones Sí, veo una en la calle y me quedo paralizada No me puedo mover Sí las veo en la televisión Pero si lo más fácil para no ver las ratas es cerrar los ojos No, sí, sí Hasta cuando pasan en la televisión eso me da escalofríos Hay que quitarle eso ¿Usted no sabe que usted es un animal más peligroso que las ratas? Pues sí, somos depredadores, pero no No hay otro animal en la naturaleza más peligroso que las maras ¿Las aguatruchas o las...? Esa es yo Por donde uno le busque, son peligrosas Oiga, usted salió mejor que yo ¿Usted las agarra en el aire? Es que lo admiro mucho y he visto algunos videos de usted Perfecto ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? Este, tengo miedo a manejar ¿Qué diplomacia para decirme que tiene carro? No, fíjate que cuando era joven me aventaba así de que sí quiero aprender Pero no sé por qué de repente algo pasó que me entró miedo a manejar Y siento, mi miedo es que me van a chocar del lado de, así de lado, así a un costado Se me metió eso, que me van a checar por un costado Y tengo miedo a manejar Entonces manejo con extremada precaución solamente en calles pequeñas Pero se me metió esa idea y no puedo Se la sacamos, ¿qué más va a cambiar hoy? Ah, tengo un recuerdo, sueño No sé si es recuerdo, sueño, porque se lo dije a mi mamá Y me dijo que nunca pasó Sueño que, bueno, recuerdo Que yo era niña Y que estaba en la parte de atrás de un carro Y que mis papás están manejando Y se van como Se van ahí como a un resbancadero ¿Cómo se me suena las palabras? Pues que se van ahí como a un vacío Y yo me quedo ahí paralizada, sin moverme Pero me dicen mamá que nunca pasó eso Entonces no sé Listo Tengo miedo a las escaleras, a caerme en las escaleras Yo subía y bajaba las escaleras con tacones en la escuela Y un día que en la universidad fui a una exposición En un edificio donde era la Santa Inquisición No sé por qué de repente ahí ya no pude bajar por el medio Tuve que agarrarme del barandal Y desde entonces Y subo y bajo las escaleras agarradas del barandal No puedo bajar por el medio No quitemos eso A los puentes peatonales En las alturas La altura del puente peatonal Si están más descubiertos me da pavor caerme Tengo miedo de que tenga un infarto al corazón O un infarto cerebral O luego me llegan pensamientos de que voy a tener una parálisis facial Entonces cualquier cosita que se me brinca tantito el ojo Ya estoy sintiendo miedo de que me va a dar la parálisis facial O algo así Me cuesta trabajo pensar a futuro Porque siento que voy a morir joven Y me da miedo dejar a mis hijos huérfanos tan pequeños Entonces Por ejemplo De cuando hice esta cita Yo decía ¿Y qué tal si no llego a la cita? ¿Qué tal si muero antes? Tengo inseguridad De ejercer la psicología Pienso que cuando vea un caso triste Me voy a poner a llorar con ellos Y que no voy a poder Me llama mucho la atención Los trastornos de la conducta alimentaria Me llama la atención Bueno siempre he querido ayudar a la gente Ayudar a las personas que procesen los duelos Y me puse a estudiar aquí un diploma de otanatología Y no lo terminé O sea no lo terminé porque tuve ansiedad Y dije no yo creo que no, no puedo, no puedo Y me cerré, me bloqueé Y ya no terminé ese diplomado Y no quiero ser enojona Ah no quiero ser enojona ¿Qué diplomacia para decirme soy enojona? No quiero ser No ya no quiero ser enojona Entonces enojona Espérame un tico enojona Corajuda Quiero sentirme segura De decir lo que pienso Porque hay veces que Como que algo me dice Haz esto Pero me quiero callar Ahí no lo hago Quiero dormir bien Tengo el sueño muy ligero Y casi no duermo bien Quiero perdonar a mi papá Por haberme abandonado Y que no me haya vuelto a buscar Pero ese es tu papá ¿Para qué se va a poner a botar corriente Perdonando un espermatozoide? No saquemos ahora ese sentimiento ¿Por qué? Bueno usted ha guardado ese sentimiento Más de 30 años Sí Él se fue en cosa de 10 minutos Lo que se demoró cerrando la puerta Y usted ha guardado eso 30 años Pues sí Porque me siento Abandonada por él Que no fue un adulto Que dijera Ok ya no quiero a tu mamá Pero que si es de lo mi hija Eso es lo lógico Eso es lo que usted y yo Pensamos igual Lo lógico Cuando es un papá Sí Pero Él parece que no lo fue Entonces no le podemos aplicar la lógica Que se le aplicaría a un papá Ok Pero ahora lo perdonamos Ahora perdonamos si es un pambico A ese espermatozoide Durante mi infancia y todo eso Conviví con gatos Con perros Y De repente Ya soy alergia a los gatos y a los perros Y mi hijo Y mis hijos tienen un perro Y yo No sé de dónde salió la alergia Si yo no la tenía Entonces no sé si puede quitarme esa alergia Alergia a los perros Y a los gatos El micrófono ¿Dónde está? Esta cosita El micrófono ¿En qué parte está? ¿Está muy abajo? ¿O está por detrás? Que parezca está por detrás Porque no se escuchaba bien Mi vista Después de parir Disminuyó muchísimo ¿Qué se te disminuyó? No sé No sé si sea normal Pues ya aumentó Una dioptría A mi graduación Y no tenía tantas Yo solo usaba de hecho Para vista cansada Y después de parir Empecé a tener Problemas de visión No sé si eso sea Tan normal ¿Disminución visión? Ay, espeso No me gusto No me gusta mi color de piel Ah, no, yo le pongo uno bien negro ahora Como un carbón Pues que creo que Recuerdo que de niña Me puse al sol Hasta que mis piernas Se pusieron rojas Se quemaron Y mi mamá me decía Que porque había hecho eso Yo le decía Es que yo quiero ser morena Yo quiero ser negra Y en el sol Yo había escuchado Que se bronceaban Y se ponían morenos Y me dijo Mamá no Mi amor Tú Ni porque te quemes En el sol Todo el día Ahora la ponemos Con la hipnosis Bien negrita Como un carbón Y este Cuando veo mis fotos Veo videos de mí Veo una persona fea No me gusta No me gusto En fotos Ni en videos No me gusta Vea lo importante Es que le guste a David No importa que usted No se guste Y a David le gusta Bueno pero también Me tengo que gustar yo Porque luego me quiero pintar Pero usted no se ve casi nunca Casi nunca usted se ve En cambio David Si la ve todos los días Si verdad Bueno pues yo sé No sé Es que es por mi color de piel Siento que No debería ser No, no, eso la cambiamos ahora Ahora la cambiamos Ah Cuando estaba en la primera universidad Como eso de los 19, 20 años Siempre escuchaba que alguien decía mi nombre Y volteaba y no había nadie Solo decían mi nombre Y sucedió Como por unos cuatro meses Y se fue Y ahora que el año pasado Tuve dos episodios de ansiedad Volví a escuchar mi nombre Entonces no sé Por qué Pero nada más Menciona mi nombre Y es una voz como de Hombre No sé Y no sé por qué Escucho eso y ya no quiero oírlo No, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Porque siento que estoy loca Siento que estoy teniendo alucinaciones Digo, ¿por qué escucho mi nombre si no hay nadie? Y porque no puede tener alucinaciones Un ser humano no puede tener alucinaciones ¿Dónde está el problema? Pues sí Es que siento que debería entonces tomar fármacos Para no tener alucinaciones No, no señorita ¿Por qué? O sea Volverse drogadicta No Entonces No, no es la idea Pues es que no le encuentro sentido Escuchar esa voz que dice mi nombre Ahora miramos quién es Este Quiero tener más paciencia con mis hijos Más O sea que soy impaciente Sí Sí, pero con ellos se necesitan mucho más Son un remolino Un huracán entre los dos Así es Pero son tus hijos Últimamente he sido como hipocondriaca Ya no puedo ver videos Me imagino ¿Perdón? Me imagino las enfermedades No Es que nada más Ya no puedo ver sobre un artículo o algo Porque digo A lo mejor eso me pasa a mí A lo mejor yo también estoy teniendo eso Sí Y antes podía ver documentales sobre No sé El COVID o lo que sea Que estuvieran diciendo Y no tenía ningún problema Pero en un de repente ya digo Eso de eventos cerebrovascular A lo mejor es lo que me va a pasar a mí A lo mejor ese síntoma lo estoy teniendo Entonces ya no sé Porque tampoco ya no puedo ver Antes veía series De esas de criminales De homicidio No bote corriente con eso Y ahora ya no Ya no las veo Pero ya voy a ver series criminales No, no eso déjelo así Películas de terror y todo Y ahora ya no No, no Eso está muy bien así Tengo la sensación de que Tengo que ser castigada por algo Tengo la sensación de que no me merezco Estar bien Me he hecho estudios médicos Siempre salgo bien Y yo pienso que estoy mal Que hay algo mal Que están mal esos estudios ¿Y qué afán tiene de morir? No, ninguno Entonces, ¿para qué está buscando a ver? ¿Qué encuentra? Pues es que siento que algo Algo pasa Pues algo va a pasar Enseñante cuerpo tan complejo 206 huesos Dos pulmones Dos riñones Una vejiga Un páncreas Un cerebro Yo no sé cuántos músculos No va a pasar algo Enseñante cosa tan compleja Pues sí, ¿verdad? No Pasa hasta en las máquinas más perfectas Me siento sola Porque siento que siempre quise Bueno, siempre quise tener una familia muy grande Yo deseaba ser Como Como Las familias esas que tienen cinco hermanos Seis Pero pues soy solita Entonces Siempre me sentí como que Como que eso fuera un castigo para mí No tener más familia ¿Ella escribió eso? Incluso en las películas O en esas series Donde veo que hay muchas Amistades Que son como hermanas Digo, yo quisiera eso Yo quisiera encontrar muchos amigos Que sean como mis hermanos Que estén siempre ahí Los hermanos están siempre ahí Hay hermanos que se odian Sí, ya lo vi Lo veo muy de cerca Con la familia de mi mamá Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ya La tolerancia al frío Nada más baja tantito la temperatura Y empiezo como Rodolfo el reno La nariz roja Y empiezo a bajar mi temperatura Y empiezo a temblar de frío Con que empiece Por poquito a bajar la temperatura Yo ya estoy congelándome Hasta mis hijos me hacen burla Ay, pero venden sarapes Y venden cosas para uno ponerse Sí Y por último Pues la gastritis y colitis Que tengo Que dicen que es nerviosa Son muchas cosas Bueno, ¿y quién se ha muerto Que te haya querido? Pues yo creo que mi hermano Él tenía ocho años Cuando murió de cáncer Y tuve dos abortos Mántico, ¿cómo llama tu hermano? Isaac Isaac Eso de los abortos es importante Y me lo dijo de último Tuve dos abortos Uno era gemelar Y el otro era uno solo Pero fueron provocados Buscados No, no, no Ah, no Me hizo asustar No, espere yo Espere yo vuelvo en mí Porque me hizo asustar Con eso de que De que Rechacé dos bebés No, no, no Espere yo Me recupero Que me doy mucho susto Y tomo café Ah, no Los abortos fueron naturales Ajá Qué susto me dio Listo Una abuela Una abuela Que haya muerto Pues aparte de mamá Pero aún no me querían No te querían Y si a lo mejor Si la querían Yo voy a averiguar Si la querían ¿Cómo se llaman? Antonia Antonia Y Ramón Ajá Eran maternos Ah, sí De los paternos No Se fue mi papá Y se fueron Sus familia Se fue mi papá Bueno Mi progenitor Se fue Mi espermatozoide Junto con toda su familia No tengo idea No tengo idea No tengo idea de ellos Bueno Entonces voy a hacer una pausa en la película Para empezar Hago un corte Entonces cierra los ojos Vamos a comenzar Con ejercicio preparatorio Cierra los ojos Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento cualquiera de tu vida Y me lo dices Niña O grande Triste O con miedo Enojada O tu hermano Isaac Uno Piénsalo Recuérdalo Dos Si era de día O de noche Tres ¿Con quién estabas? Cuando nacieron mis hijos Estoy ¿Y estás contenta? Sí Estoy nerviosa Porque Porque espero que sanazgan bien Que estén bien Como tengan que nacer Porque ellos son espíritus Que necesitaban un cuerpo material Que tú les acabas de dar Y ellos tienen que aprender algo con esos cuerpos Pero son espíritus Pero son espíritus Entonces Tú eres co-creadora en ese momento De dos ramas de la humanidad Entonces disfrútalos Que sea lo que el universo tenga determinado Para ese par de espíritus Siéntete muy orgullosa Acabas de co-crear Una nueva descendencia en la humanidad Y ahora Con ese sentimiento Ve profunda A otro momento Uno Dos Otro momento Tres Cierra del día o de noche Cuatro Cinco Cinco Si está sola o con alguien Triste o con miedo Triste o con miedo ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Con mi esposo Estoy con mi esposo En nuestra primera cita En nuestra primera cita Disfrútala Disfrútala Gózala Disfruta ese cuerpo lindo que tienes Siente ese amor ¿Y cómo te sientes? Cuidado Cuidado Disfrútalo Disfrútalo Para eso te dio el universo ese cuerpo Entonces, mientras disfrutas allí Esa cita con tu esposo Ve profunda A otro momento Uno Profunda Dos Más profunda Otro momento Tres Cuatro Cinco Si era de día o de noche Estoy en el pache de la casa de mi mamá Y siento el calor Que me estoy quemando en las piernas Porque quiero ser negra Pues vamos a hacerlo La imaginación Todo lo puede Hace muchos años Un niño francés Enantes Julito Verne Quería ir al fondo del mar Pero no habían inventado los submarinos Él lo inventó en la imaginación Creó el Nautilus Hizo 20.000 lenguas de vida de submarino Quería ir a la luna Pero Verne von Braun no había inventado los cohetes Él lo hizo Y se fue hasta la luna En la imaginación Quería ir a saber cómo era el fondo de la tierra Pero no habían inventado esas máquinas que hacen túneles En la imaginación la hizo Y se fue Viaje al centro de la tierra Otro niñito italiano Leonardo da Vinci Quería volar Como los pájaros Pero no habían inventado los helicópteros Él en la imaginación lo inventó Y voló Entonces voy a contar de uno a tres Imagina que eres negra, negra, negra Tanto que en la noche es difícil verte Uno, dos, tres, negra Ahora imagina que te estás viendo en un espejo Ahora imagina que estás tan bien vestida de negro Lo que llaman fondo entero Y camina por la calle Y observa Si te gusta Maravilloso Me gusta la piel morena Negra Me puedo maquillar con los colores que quiero Y se ven muy bonitos Muy bien Ahora vamos a tus vidas anteriores A ver si en alguna fuiste negra Tú eres espíritu Y como espíritu tú puedes viajar Por el tiempo y el espacio Viaja profunda Y encuentra alguna vida en la que haya sido hombre Mujer O extraterrestre en otro planeta Porque tú has tenido muchos cuerpos Encuentra alguno que te haya gustado Si era de día o de noche Si era un campo abierto O un lugar cerrado Si era hombre Extraterrestre o mujer Solta la piel más amazing Surge Notice Observa cómo era el lugar y cómo era tu cuerpo. Observa también con quién vivías y cómo vivías. Y descríbelo. Si en ese lugar hacía frío o calor. ¿Eso que llega a tu imaginación es de día o de noche? No, no llega nada. Maravilloso, ya lograste el estado alfa de la meditación tibetana. Ahora, mientras llega algo, háblame de un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes o usted no tiene. Sí. Entonces, mientras te llega algo, háblame de eso. ¿Cuándo perdiría mi segundo embarazo? Primero, vamos a ver si sí lo perdiste. Pregúntale al bebé si iba a ser niña o niño. Y la respuesta llega a tu mente. Te voy a mostrar cómo llega la respuesta a tu mente. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas todavía con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora, si te pregunto y me respondes vocalmente, ¿a tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como van a responder tus bebés. Saluda al primero y pregúntale si iba a ser niño o niña. Niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Es el nombre que llegó a tu mente. Dilo. Sí, Irene. Muy bien. Yo aproveché la comunicación con Irene para hacerle dos preguntas que acostumbro. Irene, ¿tu mamá es linda o es fea? Linda. ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. ¿Y qué le venías a enseñar a tu mami en esa vida tan corta? Paciencia. Venía enseñarle la paciencia. Irene, ¿le das un abracito a tu mami y te despides de ella para que sigas tu camino en la luz? Sí. Abrázala y te despides. Abrázala y te despides. Y déjale mucha paciencia porque tú fuiste el angelito de la paciencia. que tu mami sea la más paciente a partir de hoy. dale el abrazito y te despides ahora Mara pregúntale al segundo bebé si va a ser niño o niña eran dos niños pregúntale cómo se verá que yo llamar Gamaliel y Jacobo Gamaliel y Jacobo bueno Gamaliel y Jacobo les hago la misma pregunta que le hice a Irene ¿su mami es fea o es linda? bonita ¿inteligente o tonta? inteligente bueno ahora le voy a hacer a ustedes la pregunta que no le hice a Irene porque se me olvidó ¿ustedes quieren la tsunami así como es? ¿o la quieren bien negrita como un carbón? así es bonita listo Irene te hago la misma pregunta que le acabo de hacer a Gamaliel a Gamaliel y Jacobo ¿tú mami está bonita así o la ponemos negrita como un carbón? tienes un blanco bonito Mara acabar de perder hicimos una votación y por unanimidad estar bien así acabar de perder entonces Irene Gamaliel y Jacobo convenzan a su mami de que está bien así de que así es bonita como la haya hecho el universo si la hizo original negrita está muy linda si la hizo original así está bonita entonces mientras yo tomo café convenzan a su mami ¿con cuántos abracitos creen ustedes que la convencen? 10 denle pues 10 cada uno 30 cada uno le da 10 ahora voy a hacerle a ustedes a ustedes tres otra pregunta y es una pregunta muy directa ¿alguno de ustedes tres regresó a la vida actual como Saúl o como Ruth? no ninguno de ustedes tres ¿qué le quieren decir ustedes a sus hermanitos? a Saúl y a Ruth cuídala mucho cuídala mucho cuídala mucho cuídala mucho a mi mami listo ahora va la otra pregunta por ahí debe estar en la luz la bisabuela la bisabuela Antonia búsquenla para que la mami la salude porque yo también le quiero preguntar algo a la bisabuela abuela abuela Antonia te voy a preguntar algo directo ¿qué opinas de tu nieta Mara? ¿es una maravilla o es fea? se parece a su papá y su papá ah bueno es que como yo no sé el papá como era Antonia un momentico que eso que acabas de decir me puso a pensar se parece a tu papá entonces te hago una cosa Antonia ¿tú no estabas de acuerdo en esa relación de Noemi con el papá de la niña? no ay no me la pillé pero resulta que la niña tiene sus genes el papá solo puso un espermatozoide uno ni siquiera puso dos uno tan pequeñito que hay que mirarlo con un microscopio en cambio tu hija Noemi puso tus genes el resto todo ese cuerpo lindo que tiene tu nieta abuelita Antonia o estoy equivocado si estoy equivocado me corrige su yerno puso un espermatozoide uno no puso más su hija Noemi puso todo el resto de esa nieta linda conclusión abuela le pide perdón a su nieta por haberla rechazado sabiendo que ella no tiene la culpa de que ese espermatozoide hubiera estado ahí ¿qué culpa tiene? si ella es un espíritu que viene a cumplir una misión entonces abuelita le pide perdón ella lleva sus genes por todo ese cuerpo o sea que usted sigue viviendo a través de su nieta le pide perdón usted sabe que se equivocó usted sabe que oró mal la abuela ¿y por qué oró mal? porque usted no lo pensó usted pensó que ese hombre realmente había puesto mucho y no fue tanto entonces abuelita le pide perdón pues sí pues sí ¿vio? entonces pídale perdón a su nieta y como penitencia ¿por qué hay que ponerle penitencia? cinco abrazos de oso cariñoso meloso cinco y dígale cosa bonita a su nieta mientras yo tomo café abuela y quiero hablar también con tu esposo con Ramón pasa lo que le quiero preguntar lo mismo Ramón te saludo y te hago las mismas dos preguntas que le hice a Antonia ¿qué opinas de tu nieta? siento orgullo listo entonces dígaselo a usted abuelo no hay que ponerle penitencia usted sí la puede abrazar sin penitencia abraza a esa nieta que le causa orgullo a usted Mara abraza al abuelito que está orgulloso de ti no hay que ponerle penitencia con tu amor Abuelo Ramón, tu nieta de orgullo, tu nieta linda e inteligente Quiere hacer unos cambios hoy en su vida Le tenía fobia a los ratoncitos y a las raticas ¿Le sucedió algo cuando era niña? No ¿De dónde crees tu abuelo que la niña agarró ese miedo? ¿De dónde crees tu abuelo? ¿De dónde crees tu abuelo que la niña agarró ese miedo? ¿De dónde crees tu abuelo que la niña agarró ese miedo? ¿De dónde crees tu abuelo que la niña agarró ese miedo? ¿Al final qué hizo la ratita? Le tiró la mordida Pero no alcanzó a agarrarla y así con la mano Ah, bueno Se puso a gritar y a llorar Pues explíquenle a la niña qué fue lo que pasó Explíquenle qué es que una madre se hace matar por sus crías Marita Tú eres madre Y yo sé que tú te harías matar por tus crías, por tus hijos Imagínese pobre ese animalito Qué susto Ella está bien tranquila en su cajón con sus hijitos Y de un momento a otro un ser humano abre el cajón y se asoma Imagínese, qué susto No le dio un infarto a esa pobre ratita Porque no podía quedar huérfano sus retoños, sus crías Entonces, Marita, perdonas a la ratita Que estaba obrando en defensa propia Pero tengo mucho miedo Ah, pero el miedo me lo puede entregar a mí Hagamos eso El miedo me lo entrega a mí Perdona a la ratita Y le promete a la ratita que no le va a matar sus crías ni a ella tampoco ¿Tú hacemos eso? Y que me mira feo Ahí es que cómo no va a mirar feo un ser humano que le quiere hacer daño a sus crías ¿Cómo no va a mirar feo? Entonces, ¿me entregas ese miedo a mí? Y perdonas al animalito Y le prometes que no le hace daño Tengo miedo de que se me suba Pero si se sube, se baja ¿Cómo bajar sus crías solas? Ella, si se sube, no se queda ahí arriba Se baja Me da mucho miedo Y como no va a tener dientes Si necesita comer, necesita masticar Necesita los dientes Imagina esa ratita mueca ¿Cómo hace para masticar? A ver, miremos cuál es más raro Si la ratita o Mara Vamos a mirar y a comparar A ver quién es más raro Yo pregunto ¿Mara tiene plantas en los pies? ¿Mara tiene palmas en las manos? Sí ¿Mara tiene tronco en el cuerpo? Sí ¿Mara tiene raíces en el pelo y en los dientes? Sí ¿Mara tiene hojas en la cara? No 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 tiene hojas ¿Y entonces los ojos qué? ¿Los ojos son el masculino? ¿Las hojas son el femenino? Y además tiene encima del tronco Una bola cubierta de pelo por encima Imagina que animal tan raro Es un animal mitad vegetal No, pobre ratita a ver ese animal tan raro Plantas en los pies Tronco en el cuerpo Palmas en las manos Hojas en la cara Una bola encima del tronco Y cubierta de pelo por encima Y además tiene un par de muñecas en los brazos ¿O estoy equivocado? En el que animal tan raro Y además no se acepta como es Se pinta Se maquilla Se depila No se acepta como es Las raticas por lo menos se aceptan como son Pero el ser humano no No se quiere Entonces ahora yo pregunto ¿Quién es más raro? Esa ratica que todo el tiempo es ratica O el ser humano Que en Halloween se disfraza de animales Y de brujas Y de chamucos ¿O estoy equivocado? No Entonces ahora si yo pregunto ¿Quién se asusta más? ¿Una ratica de ver un animal tan raro que es mitad vegetal? ¿O ese animal raro que vio una ratica que siempre ratica? Esa es Esa es Imaginen que susto uno ver un animal Que camina en dos palos Que tiene dos palos a los lados que le cuelgan Que al final de esos palos tiene cinco palitos en cada palo Que se mueven Y que cuando está inconsciente Tiene lo que llaman vida vegetativa Vida vegetal Claro como no va a tener vida vegetal Si es que todavía no se ha desarrollado como animal Todavía tiene mucho de vegetal Mejor dicho Promete no hacerle daño a ese animalito Para que él pueda seguir cuidando a sus crías Listo, entonces váyase No le haga daño No le asuste más Que usted tiene una figura muy rara Si puede Cierre el cajón como estaba O si no Váyase Para que la ratica se tranquilice Porque ese corazoncito debe estar Que le palpita a mil Del susto Porque no sabe si usted le va a echar veneno No sabe si usted la va a quemar con una antorcha No sabe si usted la va a partir con un machete No sabe si usted la va a pegar con una escoba Porque el ser humano Ha inventado muchas maneras de matar raticas Entonces quítese de ahí Para que ya no se asuste más Y Promete a la cristo no le va a causar daño Listo, ya te fuiste Si Ahora Esperemos un rato largo Para que la ratica se tranquilice ¿Qué susto tan tremendo? Casi le ha un infarto A mí también Yo no esperaba que hubiera un infarto Sí, pero usted no tenía razón Ella sí tenía razón Ahora vamos a otro momento En el que hayas tenido algún encuentro Con algún ratoncito O alguna ratica Puede ser una vida pasada O en la vida actual Me llega a la mente algo que dice Que en mis pies Pero Sí ¿Accidentalmente pisaste algún ratoncito Sin creer? Pobrecito ¿Cómo haría el dolor? Si así fue ¿Le pides perdón? Hay muchos En mis pies ¿Y es una vida pasada? En mis manos Ajá Entonces no es una vida actual ¿Estabas en alguna mazmorra? Sí Está oscuro Ah, ¿ha visto? Pero hay muchos ratos Puedo escucharlos Sí Ellos también están allí Encerrados Pobrecitos Hay que perdonar Es a quien te encerró En ese lugar A ese sí hay que perdonar Los pobres ratoncitos También están asustados Como usted Me están Mordiendo Mis brazos Recuerda que lo que están Mordiendo Cientos de maris Recuerda que lo que están Mordiendo Es un costal con huesos Eso es lo que están Mordiendo Un costal con huesos Hay que perdonar Es al que te entró A ese lugar Retrocede en el tiempo Hasta que entiendas Qué fue lo que pasó Si allí eras hombre O eras mujer Y entiende Y entiende Quién te encerró Ahí A ese sí hay que perdonar Es un lugar frío Es un lugar frío Oscuro Ajá Colgo agua Tiene agua Cae agua ¿Allí eres hombre? ¿Allí eres hombre? No sé Solo siento frío Y los ratones Siento en la nariz Los ratones Ajá ¿Allí sientes que eres joven o viejo? Joven Soy joven ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Robert Pan ¿Cómo? Robert Pan Me llamo Robert Pan No Me robé un pan Ah, me robé un pan Listo Por eso te metieron ahí Porque te robaste un pan Y me imagino que lo hiciste por hambre Sí ¿Perdonas a quien lo hizo? No Mira Si no lo perdonas La que sigue Unida A ese ser Con la rabia Eres tú Si perdonas Te liberas No es un favor Que le vas a hacer a él Por haberte encerrado Por haberte robado ese pan Por hambre Es un favor Porque le vas a hacer a tu alma Porque te liberas Fue Mamá ¿Quién fue? Mi mamá Me encerró mi mamá ¿La perdonas? ¿Ustedes eran pobres? ¿Ustedes eran pobres? Sí ¿Eso fue una época vieja o reciente? Vieja ¿Allí tenías hermanos? Ocho 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 hermanos Entonces ahora sí entiendo tu mamá ¿Por qué se enojó? ¿Era el pan de todos? Sí Ahora que ya le entiendes ¿La perdonas? Sí Pero tengo mucho frío El frío Ya sabes por qué es también Porque la rabia El enojo Con tu mamá Y el miedo Con esos animalitos Que también estaban ahí Encerrados Aguantando hambre Se ligó Se unió Al frío Que había en ese lugar Oscuro Ahora que perdonas Te liberas del frío Y te liberas del enojo Y te liberas del miedo Ese milagro Esa magia La hace el perdón Ahora vamos al momento En el que sales de ese lugar Porque me imagino Que tu mami No te deja ahí Todo el tiempo Fueron seis horas Me dejó seis horas Seis horas de angustia También para esos ratoncitos Estar encerrados Con un ser humano Y con hambre Porque los ratoncitos Tampoco habían comido Entonces perdonas También a esos ratoncitos Si inconscientemente Te causaron miedo Sentía que me querían comer Tenían hambre Tenían hambre Usted sabe que el hombre Con hambre Ha sido hasta caníbal Se ha comido Se ha comido Se ha comido A sus propios congéneres El hombre Pero no te comieron En cambio Ellos se quedaron con hambre Y con susto Y con susto Me viene el miedo De tener un ser humano Ahí Cerquita de ellos Que los puede pisar Que los puede patear Que los puede tirar Para el techo Entonces nos perdonamos A todos Si Ahora Vamos al final De esa vida Tengo curiosidad Por saber Cómo mueres allí De hambre Muero de hambre ¿Qué edad tenías Más o menos? Doce Tenías doce años Estaba muy jovencito ¿Tus hermanos También murieron de hambre? Solo dos vivieron Solo dos hermanos vivieron Ustedes estaban en guerra En esa época Solo éramos pobres Pero los vecinos No les daban comida O ayuda No querían a mi mamá Ya ¿Y cómo te llamabas allí? Pedro Pedro ¿Y en qué país vivías? No sé bien No sabes bien ¿Te desprendiste fácil De ese cuerpo? ¿De ese costal Con huesos? No ¿Qué te retuvo allí? ¿Qué te impedía irte? Quería cuidar a mis hermanos Muy bien Y a mi mamá Pues lo vas a poder hacer En otra vida Observa si alguno de ellos O tu mamá Está en la vida actual de Mara Lógico con otros cuerpos Pero los mismos espíritus No No No, en la vida actual No hay ninguno Pero entonces En la vida actual Si puedes Aplicar Lo que aprendiste En esa vida Que hay gente Aguantando hambre Y en la vida actual Puedes aprovechar Que eres inteligente Que eres bonita Que tienes familia Y ayudar A pobres A gente Aguantando hambre Eso sí puedes hacer Yo quería crecer Para ayudar Pues Lo vas a poder hacer En otra vida Pedro Tú vas a tener Muchos cuerpos Lo vas a poder hacer Mi mamá A mi mamá La mataron A tu mamá La mataron Y tus dos hermanos Que sobrevivieron ¿Qué fue de la vida De ellos? ¿Cómo terminaron? No sé Entonces sigue tu camino Ya Pedro No te quedes más tiempo ahí Vete a la luz Tú eres espíritu ¿Ya subiste? ¿Ya subiste? Sube Tú eres luz Porque en la luz Te voy a hacer otra pregunta ¿Ya estás ahí? Sí Bueno Pedro Aprovechando que estás en la luz En la vida actual Mara O sea Tu mismo espíritu Pero con otro cuerpo Ha escuchado Que la llaman Necesitamos saber Quien la llamaba Observa si era tu mamá De esa vida La que llamaba Amara En la vida actual No Observa si era alguno De tus hermanos Es Isaac Isaac Bueno Mara Isaac Quiere platicar contigo Te estuvo llamando Pero como a él le quedaba Difícil comunicarse En ese momento No lo logró Salúdalo Salúdalo Lo que estés platicando Con él Repítelo Para que quede grabado Pide No es tu culpa Que yo haya tenido cáncer Vive tú No es tu culpa Que yo haya tenido cáncer Tenía que irme Yo tenía que irme Se acabó mi tiempo Nada tienes que pagar Nada tienes que pagar Sé feliz No estás loca Te quería consolar Me asusté Cuando estabas mal, quería consolarte, no quería asustarte, lo siento, no te quería asustar. Isaac, tu hermanita linda, inteligente, comienza hoy vida nueva, los últimos 45 años, ¿qué le faltan? ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? Nunca te has dejado, sigue así. No tienes que pagar nada. O sea que tu hermanita, todos esos miedos que tenía, enfermedades, hipocondría y demás, era porque cargaba una culpa que no le pertenece. Y desde su punto de vista inconsciente, estaba pagando que tú te hubieras ido por el cáncer. Ella me cuidaba cuando era chico. Ya. Entonces retírale a tu hermanita linda todas esas cosas. Todos esos miedos que tenía. Ella tenía un sueño o una sensación de haber ido en un carro que cayó al vacío. ¿Eso realmente ocurrió en alguna vida pasada? Sí. Muestrala en tu albida para que ya ella quede tranquila. Estoy manejando. Es de noche. Estoy en la parte de atrás. Atrás hay alguien más. Alguien pequeño. Veo que vamos a caer y me paro. No me muevo. Le gritan. No estoy agarrando un bebé. Hay un bebé atrás y no lo agarro. Estoy parada. Y solo puedo sentir como caigo. Estoy aterrada. Tengo miedo. Vamos a caer muy lejos. Están muy alto y oscuro. Tengo ocho años. Y debo cuidar a un bebé. Y debo cuidar a un bebé. ¿Muere esto y muere el bebé? Mueren mis papás y el bebé. Y me culpan por no haber agarrado el bebé. En semejante accidente, ¿en qué momento reacciona uno para agarrar el bebé? Un accidente que fue grave. Estaba muy agarrada de los asientos. Caímos. No recordé tomar al bebé. Te desprendiste fácil de ese cuerpo allí en esa vida. Sí. Observa si el bebé va a estar o estuvo en la vida actual de Mara. ¿Qué tenías que aprender en esa vida tan corta? Amor. Tenía que aprender el amor. Por lo que yo veo, el temor que tiene Mara, o tenía porque ahí se termina, a los puentes peatonales o a los lugares altos, venía de ahí. ¿Se lo retiras? Sí. Tú retiraselo todo, completo, total. Ya no lo necesita. Bueno, Isaac, sigamos hablando de tu hermana. Voy a leer lo que escribí con ella, a ver qué le aconsejas. Quiero ser paciente con mis hijos. Pues ponle bastante paciencia para con tus sobrinos. Que tu hermanita linda sea la más paciente, la más tolerante. Con ese par de hijos. Lo que pasa es que la niña tiene su temperamento. Ah, pero así la hizo tu hermana. Chocan las dos. Exacto. Pero tu hermana la hizo así. ¿Acaso fue tu sobrina la que hizo a tu hermana? Fue tu hermana la que hizo a tu sobrina. Tiene la personalidad. ¿Tiene la personalidad de tu hermana? ¿Listo? Entonces le pones bastante paciencia. Sí, es muy inteligente. Entonces póngale bastante paciencia para que aguante ese par de remolinos. ¿Listo? Ella se pone triste cuando le dice mamá que el niño se parece al abuelo. Vea, Isaac, usted y yo sabemos de dónde viene eso. Eso viene de la famosa relación entre tu mamá y Simón. Bueno, de ahí viene eso. Entonces le retiras ese sentimiento a tu hermana. Retiraselo. Todo completo, total. Bueno, tu hermanita linda tenía la sensación de que no merecía las cosas buenas. Cámbiale eso y subele la autoestima bien alto, lo más alto que puedas. Más alto que el cerro Chapultepec. Más alto que la autoestima que tenía Frida Kahlo. Más alto que la autoestima que tenía Diego Rivera cuando estaba haciendo los murales. Ponle bien alto la autoestima. Más alta que la autoestima de Carlota. La emperatriz. Y retírale la intolerancia que ella tenía antes al frío, que ya sabemos dónde se originó. Y para que tu hermanita linda quede ya como nueva, encuentra que él estaba causando la gastritis, la colitis y todo lo que termina en itis. Quédale todo eso. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Embalsama a tu hermanita bastante, que quede más embalsamada que hermanita de faraón egipcio. Que quede como nueva. Porque ella es mucho en lo que tiene que disfrutar todo ese cuerpo con David, con tu cuñado. Y para que la autoestima que tenía que disfrutar todo ese cuerpo con David, con tu cuñado. ¿Listo Isaac? ¿Ya tenemos hermanita nueva para estrenar? Sí. Entonces te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta. ¿Sí o yes? ¿Qué decides? Estoy viéndome en el espejo. Es una mujer negra. Muy bonita la piel. Me gusta ese cuerpo y ese color de piel. Muy bonita la piel. Muy bonita la piel. Muy bonita la piel. ¿Observa si esa fuiste tú en alguna vida anterior? Sí. ¿Entonces disfruta esa vida? Porque vas a tener otra distinta después. ¿Ya entiendes de dónde venía esa sensación? Me manejo un coche y estoy volteando para agarrar mi cosmetiquera. Me encanta verme en el espejo. Me encanta verme en el espejo. Y quiero retocar mis labios. Y quiero retocar mis labios. Me acaban de chocar. ¿Te chocaron por un lado? ¿Te chocaron por un lado? Sí. ¿Mueres ahí? ¿Tenías familia? No. ¿Tenías familia? Entonces vete. No te quedes más en ese cuerpo, trasciende. No, pero yo iba a ver a alguien. Ay, lo vas a ver después en otra vida. Vete a la luz. Pero mi cuerpo era hermoso. Pero igual se lo iban a comer los gusanos. Usted sabe que es cierto. Usted sabe que eso es un costal con huesos. ¿Por qué me chocaron? Porque algo tenías que aprender allí, en esa vida. ¿Cómo te llamabas? Me llamaba Eva. Algo tenías que aprender, Eva. Como espíritu, no como costal con huesos. Haz un balance de esa vida y observa qué fue lo que aprendiste. Era muy vanidosa. Entonces tenías que aprender a controlar la vanidad. Todo el tiempo quería verme bonita. Un costal con huesos es bonito. Usted y yo sabemos que es un costal con huesos. Era la más bonita. No es justo. No es justo. No es justo. Quería tener siempre cosas lindas. Vas a tener muchas vidas. Donde puedes hacer eso. Quería cosas lindas. Y zapatillas lindas. Pero siempre me regañaban. ¿Quién te regañaba? Un hermano. ¿Lo perdonas? No. No. Entonces vas a llevar ese odio cuantas existencias. ¿Es usted la que lleva el odio en su alma? Pero no entendía que lo que gastaba era para verme linda. Si yo ya soy bonita, quiero cosas bonitas. Y siempre me reclama que gaste dinero en cosas lindas. Pero cosas... Quiere que aporte para otras cosas. Son sus gastos, no los míos. Eso. Desahogue toda esa rabia, todo ese enojo de una vez. Retire eso de su alma. Diga todo lo que quiere expresar. Sáquelo. Yo no quiero pagar cosas que no son mías. Que no son para mí. Yo soy muy bonita. Y quiero cosas bonitas para mí. Si él tiene que pasar hambre, que la pase. ¿Por qué no trabaja él? Cada quien se rasca con sus uñas. A mí que me deje en paz. Dice que no voy a acabar bien. Pero la belleza es tan importante. Que él no entiende. Yo quiero llegar muy lejos. Esa fue nuestra discusión. Y subí al coche. Para ir a ver a alguien. Me van a ser modelo. Pero me chocaron. Me chocaron. Me chocaron. Me chocaron. Esa es la vanidad. Sí, era muy vanidosa Los gusanos se van a dar un buen festín Gracias a la vanidad Me arrepiento Me arrepiento de no haber ayudado a mi hermano Tendrás ocasión de hacerlo en otras vidas ¿Qué le quiere decir desde esa dimensión a Mara en la vida actual? No importa el color No importa el color Todo el grabar eso en la mente y en el corazón Sí Y no te distraigas al manejar Listo Mara, prometido Que vas a manejar ya tranquila a partir de hoy sin distraerte Sí Listo, prometido Bueno Isaac, hazle otra revisión a tu hermanita Para saber si ya está lista para regresar Libre de miedos, de tristezas, de culpas, de enojos ¿Qué le parece? 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 No te distraigas al manejar como nueva si entonces quien la despierta la despiertas tu o que la despierta es la abuelita yo listo entonces procede a despertar a esa joven inteligente bien feliz bien contenta, bien alegre bien sensual, bien romántica bien coqueta vamos a darnos cuenta que tan buena eres para calcular el tiempo más o menos cuantos minutos llevan a la cama una hora una hora 34 minutos y que sensación tienes pues ay siento que tengo arena en los ojos tranquila estoy tranquila que opinas de los ratoncitos pues sobreviven en la tierra listo y que opinas de los puentes o los pasos peatonales creo que ya voy a poder seguir y que opinas de un par de remolinos ay mis bebés los amo y los amor listo ya sabes de donde venia lo del frio si no me lo esperaba listo bueno bueno hoy empiezas vida nueva y te hago la pregunta que le hago a todas las que empiezan vida nueva permites compartir la experiencia con otras que también empiezan vida nueva ay no me da pena así que yo le quito la pena cierra los ojos y yo la quito entonces cierra los ojos que le va a quitar la pena entonces voy a contar de una a tres y me llevo la pena bien lejos uno dos tres pena out fuera ya entonces la pixelo con cuadritos redondos si cuento la cubro con cuadritos redondos no se como son los cuadritos redondos pues ya que usted lo dice yo lo busco es cierto no son cuadritos redondos eso no existe no bueno entonces voy a suspender la grabación para explicarte como la puedes descargar mhm 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 mhm